¿Cuánto tarda en hacer efecto una terapia psicológica? ¿Se lo vamos a preguntar a ella? Vanessa Lías, ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Psicóloga, por supuesto. ¿Cómo estás, Vanessa? Buen día. Hola, Vale. Hola, Majora Coco. Hola, chicos. ¿Cómo están? Yo siento particularmente que con esta pregunta que tiramos al aire, que te hacemos a vos ahora, estamos como salteando algunos pasos. El primer y principal, tener la voluntad de ir a hacer terapia y elegir el terapeuta, que no es poca cosa, o la terapeuta. Eso no es solo que no es poca cosa, es lo fundamental. Es lo fundamental. Porque, sí, yo siempre digo que es lo que socialmente llamamos cuestión de piel. Y hay que perderse el miedo a eso, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué nos pasa con...? Vamos a hablar de profesionales en general, ¿sí? Sí. Por ejemplo, cuando vamos a, no sé, un médico. Sí. El médico puede ser una eminencia, te lo recomiendan, un montón de gente te dice que es el mejor. Vos vas y te cae mal. Sí. Por lo que sea, no importa, digo, ¿no? No se trata de que sea una mala persona, es que simplemente te cae mal, te sentís incómodo. Sí. No va a funcionar el tratamiento. ¿Entendés? Es muy poco probable. ¿Por qué? Porque vos ya vas a ir mal a la consulta. Dice, no vas a querer hacer, no vas a querer seguir, no vas a, o sea, va a ser un, como, sobreesfuerzo. Ajá. En la terapia, mucho más. Sí, digo, te pueden súper recomendar una psicóloga o un psicólogo, pero si vos vas a iniciar una terapia, lo primero que tenés que hacer es pensar que esa primera sesión va a ser para descubrir si realmente es el espacio al que te puedas apropiar. Bien. Porque esa va a ser la garantía del tratamiento, en un principio. Me encanta lo que estás diciendo y quiero que nos metamos ahí, que profundicemos. Pero ¿puede darse también al revés, en esta cuestión de piel que vos mencionabas, que el terapeuta no tenga, no le parezca bien, qué sé yo, el paciente que le llega a la consulta y que no haya posibilidad de entablar una buena relación médico-paciente, paciente-médico? Bueno, yo creo que sí, que puede pasar. A ver, es raro que llegue a tu consulta, porque siempre hay como una investigación, más o menos, entre comillas, ¿no?, previa. Entonces, es raro que llegue a alguien que esté buscando algo muy distinto, ¿sí?, de lo que sos. Pero, puede pasar. Hay un montón de cuestiones en esto, porque no tenemos que olvidarnos que somos personas. Entonces, por muy ética que sea, ¿no?, la profesional o el profesional, bueno, le van a pasar cosas que son más bien viscerales, ¿no?, que nos suceden. Claro. En ese sentido, bueno, ahí la ética profesional tiene que ver con poder reconocer que me está pasando esto, pongámosle, no sé, cuestión de piel, y no voy a poder hacer un buen trabajo. Entonces, puedo derivar, ¿sí?, no hace falta plantear algo así, como te estoy diciendo, porque no hace falta angustiar, ¿no?, a esa persona. Pero sí decir, bueno, considero que estás necesitando otro espacio, que no tengo las herramientas que hacen falta como para, que, bueno, reconozco las propias limitaciones, ¿no? Vane, te hago una consulta. Uno tiene que preguntarle al especialista, cuando saca el turno, qué tipo de terapia realiza, por ejemplo. Viste que hay como se le dicen, no sé si es adecuado el término, terapias de choque. A mí me ha pasado que, por ahí, cuando estuve con ataques de pánico, en su momento, hace mucho, fui a una especialista, y la verdad, como que no salí muy, o sea, esa primera fue como que, para mí fue medio de choque por cómo se perfiló esa primera entrevista. Y dije, bueno, quizá tendría que haber preguntado más yo, quizá es una forma, un tipo de terapia, entonces yo estaba como más vulnerable y todo, y a mí, obviamente, nunca volví. En este sentido, hay que preguntar, de acuerdo al cuadro, cómo trabaja, se le pregunta a la profesional, porque por ahí da un poco de pudor, y uno, viste, se come un poco las preguntas, cuando en realidad estás en tu derecho, porque vas a exponer tu corazón de alguna forma allí, y, bueno, querés saber de qué manera hacerlo, ¿no? Pero claro, totalmente. Mirá, a ver, yo creo que, por supuesto, siempre tenemos que preguntar todo lo que consideremos que nos haga falta, que las dudas que tengamos, es el espacio. De cualquier manera, responder el tipo de terapia no da demasiada información, porque para mí va a tener mucho que ver con eso que decía antes, que es que hay una persona detrás. Entonces, digo, decir, por ejemplo, hago, no sé, una terapia sistémica, hago psicoanálisis, o hago cognitivo-conductual, bueno, me va a dar un parámetro, pero por ahí me siento incómoda igual con esa persona, o por ahí no es lo que estaba buscando y no tiene que ver con el tipo de terapia, sino con cómo lo aplica, ¿no? La profesional o el profesional. Yo, en ese sentido, creo que es re importante hacer todas las preguntas y que la gente pierda el pudor. O sea, digo, estamos ahí para eso, justamente, para responder. Y además lo que dijiste es re importante, Anita, porque, bueno, yo digo, cuando me preguntan qué es la psicología, siempre digo que para mí la psicología es el arte de hacer alquimia con el alma, ¿no? Porque sí que es alma. Y la gente, cuando llega al consultorio, la está pasando mal. Y el dolor no lo puede explicar ni expresar con una parte del cuerpo, con algo material o con algo mental. Realmente no es de la cabeza, no son esos problemas como, bueno, no llego a fin de mes, no puedo pagar las cuentas, estoy estresada en el trabajo. Es otra cosa, es algo que abruma, que desborda, que entristece. Entonces, si trabajamos con el alma, bueno, el espacio tiene que ser un espacio que realmente tenga muy en claro que tiene que alojar a alguien que la está pasando mal. Nadie va a terapia porque en lugar de ir al shopping dice, no, voy a gastar la plata en terapia. No pasa eso. Para que funcione, tiene que haber esa empatía. Y a los otros días, Vane leía algo que me encantó, que me encantó en Instagram. Era una imagen, un diálogo, la hija le decía a la mamá, mamá, a la psicóloga van los que tienen problemas, y la mamá le responde, problemas tenemos todos, van los que quieren solucionarlos. Y me encantó, y me encantó, porque es como decir, quiero solucionar este problema que tengo, reconocerlo, enfrentarlo, que es tan difícil, porque problemas tenemos todos. El tema es las ganas que tenemos de solucionar esos problemas. El tema es que no todos los problemas tienen solución a corto plazo, otros a mediano plazo, otros a largo plazo. Y los del alma, ¿cómo se soluciona? El tema más importante es ir para adelante. Yo he tenido etapas de que he estado hace dos años haciendo terapia, suponte, pero uno nota que va para adelante. Despacito, pero va un paso para adelante y está bueno. ¿Cómo se da cuenta uno que está estancado y que o yo no soy el paciente para esa terapeuta o ese terapeuta no es para mí? ¿Hay algún indicador que me puede llegar a decir esto, que en vez de ir a paso lento no voy? Sí, para mí hay dos indicadores que son, no sé, como los más importantes a tener en cuenta. Primero, las ganas, ¿no? Porque, digo, cuando asumimos que estamos necesitando ayuda para elaborar algo, para transitarlo, para transformarlo, que ese es el primer gran paso, ¿no? Como corrernos de la negación que todas las personas la tenemos, asumir y empezar en esa búsqueda. Bueno, cuando yo al espacio no tengo ganas de ir, ahí hay algo que empieza a hacer ruido, ¿sí? Porque, en general, es un espacio que me tiene que brindar alivio. Tenemos que poder, cada cual trabaja de su manera, ¿sí? Yo trabajo siempre planteando la idea de equipo. Vamos juntas, vamos juntos, ¿sí? Vamos de la mano. Entonces, si vamos a conformar un equipo y vamos a ir de la mano elaborando lo que para cada paciente en particular haga falta, porque las personas somos todas únicas y diferentes, ¿sí? Realmente, eso ya, de primera instancia, genera un cierto alivio y la persona tiene ganas de llegar al día de terapia porque sabe que esto que decías, Borro, de avanzar, pero no es solamente ese avance por ahí material, sino que emocionalmente pasa algo en donde se sale contento, contenta de la terapia. claro, te acuerdo. Liviano, ágil, sí, 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 sí. ¿Y el alta quién la da, Vane? ¿Quién le da el alta, Vane? Porque muchos te dicen, yo me di de alta, ponele, y algunos te dicen, no, tiene que ser la profesional o el profesional. ¿Cómo es ese tema? ¿Se queda de acuerdo? ¿Uno siente por dentro también que es el momento de ya estar? ¿Cuál es el acuerdo en ese sentido? no, el alta la tiene que dar la profesional, el profesional a cargo porque verdaderamente es considerar que por lo menos el tema por el cual se consultó está resuelto. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que a veces, ¿no? Digo, hay temas y temas, entonces hay temas que requieren un proceso más largo que otro. cuando el proceso es muy largo puede suceder que quien consulta necesite como frenar un tiempo. ¿Por qué? Porque es muy abrumador a veces esto de sostener una revisión emocional semanal, ¿sí? O sea, a veces es como que, bueno, llegué a esta instancia, necesito parar un poco, acomodar, que decante, y quizás después retomar. Entonces, lo que el paciente o la paciente se da es la pausa, no el alta. Ok. Y la pausa es recontra válida. Y sirve decirse y decirle incluso al profesional si hay confianza, ¿no? Estoy probando, estoy probando, vengo a ver qué pasa, pero si veo que no funciona, rajo. Voy a ver qué onda. Claro. ¿Está bien eso o no? ¿O hay que tomarlo tan en serio y decir, voy a ir hasta el final, voy a ir hasta el fondo, no voy a claudicar? ¿Qué es lo que sirve? No, re sirve, le estoy probando Coco, vamos con esa, escúchame. Es como, este, voy a ir a ver. Nos estamos conociendo. Me matará, viste la vez, tuve que convencer a alguien, me pasó aquí en adulto, bueno, voy a ir una vez, si no me gusta, no vuelvo y si me siento cómodo, sigo. Fue como una negociación de, claro, vos andá. Doña Comalini, me parece que está hablando de usted. No, pero, escutón, a ver, qué buenísima esa, porque, a ver, chicos, cuando nos ponemos esa autopresión frente a las cosas que además estamos decidiendo, ¿no? Hacer. Sí. Muchas veces nos agotamos de antemano y la exigencia opera como un elemento contrario a lo que estoy buscando. Entonces, hay que tomarlo de manera más relajada. Claro que voy a probar, voy a ir a ver cómo me siento, voy a ir a descubrirme ahí con esa otra persona, tengo que ver si me puedo apropiar del espacio, tengo que ver esto, ¿no? Como si esto es lo que realmente estoy necesitando y si no, probaré con otra cosa, porque hay un montón de terapias y hay un montón de personas, entonces habrá la que sea para mí. Es como el ejercicio, Vale, y me puedo transformar a una persona dependiente también del diván. Yo conozco personas que le dicen, no, soy 30 años y no, y por ahí, hasta el mismo profesional le dice, no, ya está, hasta acá llegamos. Me estoy por jubilar. Claro, ya está, hemos transitado la vida juntos, no, pero de verdad, es como que se puede transformar también en dependiente del tema del diván por una cuestión de, bueno, un lugar de catarsis, por acostumbramiento, pero sin resolver las cosas. Sí, pero para mí ahí, y yo, bueno, perdón, por las y los colegas que estén mirando, pero para mí eso es un error de la figura del profesional. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tengo muy en claro que mi espacio no es un espacio de adicción y no se vicia. Entonces, si yo te digo, hasta acá llegamos, a mí me pasa un montón que tengo pacientes que me dicen, ay, no, Vale, pero es que, ¿cómo voy a hacer? Vas a hacer, con todo lo que elaboramos, con todos los recursos que construimos, con todo lo que ya tenés puesto, que es tuyo, no es algo que te di yo, porque también muchas veces se establece una cierta posición de poder en donde los pacientes piensan que somos las psicólogas, los psicólogos quienes tenemos cierta sabiduría y te estamos dando lo que vos no tenés. Y es mentira. O sea, somos un instrumento que te va a ayudar a ordenar lo que vos tenés. Entonces, cuando eso está en claro, cuando no tenemos miedo de dar un alta, cuando entendemos que del otro lado hay una persona que tiene que poder en práctica esto en la vida y eso es la abundancia, lo hermoso de la profesión, ser transformadora, ponernos como un instrumento para transformar el alma de esas personas, que sigan su camino. Y de verdad que son personas que después no te olvidan nunca. A mí me pasa de pacientes de hace 15 años que me escriben para contarme cosas de su vida. Eso es fascinante, eso no tiene precio. Si el espacio se vicia y una persona está 30 años en terapia, ahí está fallando el profesional. Bueno, y ahí entonces en ese punto me parece que refrescamos la pregunta que originalmente hacía Majo. ¿Cuánto tardan a hacer efecto una terapia psicológica? Sí. ¿O cuándo se empiezan a notar los efectos? Claro, es una pregunta que está buenísima, pero buenísima esta. Me encantó el disparador. ¿Por qué? Porque eso va a ser realmente subjetivo. O sea, es como si yo te digo, me encanta, mirá Coco, como voy y te pincho porque me gusta a mí este mano a mano que tenemos. Y yo te digo a vos, ¿cuánto tarda alguien en poder correr una carrera de ciclismo, por ejemplo? ¿O cuánto tarda alguien en prepararse para un maratón o para subir en la concagua? De verdad que yo conozco personas que escalan, que capaz en un año y medio llegan a alturas, que hay otras personas que están cinco años y no llegan. Entonces, estos van a ser procesos subjetivos, pero que sí o sí implican un tiempo, porque justamente la palabra lo dice, es un proceso. si yo busco resultados mágicos no van a ser sostenibles en el tiempo. A mí me gusta mucho este ejemplo, mirá, la gente viene con el síntoma, ¿sí? Hay profesionales que trabajan sobre el síntoma y hay profesionales que no. Yo no trabajo sobre el síntoma porque para mí es como si vos vas al médico y le decís, tengo todo, tengo fiebre, no sé qué, y te dice, bueno, tome un tecito de esos descongestivos, ¿no? Entonces, está bien, el síntoma te va a ir, pero la enfermedad de base te va a seguir y va a terminar internado, ¿síste? Entonces, el síntoma no importa, vamos a trabajar sobre qué te está generando ese síntoma, ¿sí? Bueno, claro, ahí aparece, es como el iceberg, ¿viste? Que tiene la punta, es lo más chiquito y todo lo otro está como debajo. está bajo, bajo la superficie. Total, totalmente. Exacto. Entonces, ahí va a aparecer todo lo que hay que ordenar y bueno, ahí está la subjetividad, ¿viste? Nos vamos a demorar lo que haga falta. O sea que con esta respuesta según tu criterio, Vane, cualquier momento es óptimo para arrancar, porque también hay gente que dice, a esta altura de mi vida no fui nunca, voy a ir ahora. Entonces, por allí es algo que se puede resolver en el corto plazo, o sea que cualquier momento sería óptimo, bueno para arrancar una terapia. pero por supuesto, es como la gente que te dice, no, ya se me pasó el tren. Mirá, yo desde que vivo en Buenos Aires te digo que te parás en la estación de tren y a los cinco minutos viene otro, ¿eh? El tren no te pasa nunca. No, tenemos que subir al que llegue cuando sea el momento, ¿sí? Y es eso, nunca es tarde para nada. Mientras estamos vivas las personas tenemos una oportunidad única, mágica y invaluable. Así que hay que aventurarse. Cortitísimo te pido esto. Tiene que, no, mis al profesor, déjame que pregunte esto, Samu. Me pasó a mí, yo hice terapia primero con un psicólogo y luego una psicóloga. Cuando estuve por ir a la psicóloga me replanté en algún momento, ah, no sé si a una mujer le voy a poder, después transitamos genial la etapa del proceso de terapia, pero tiene que ver esto de elegir un terapeuta o una terapeuta de acuerdo a si somos varones o mujeres. Sí, vos sabés que mucha gente, mucha gente se hace esa pregunta y siente esa incomodidad que vos decís y te agradezco que la traigas porque la gente que nos está mirando seguro que se va a sentir identificada. Sí. La verdad es que yo no creo que haya una cuestión de género, pero sí es cierto que a nivel social, simbólico, ¿sí? Hay una idea sostenida, colectiva, de que quizás las mujeres somos como más permeables a la hora del diálogo, de la escucha, ¿no? Hay como esta cosa maternal, entre comillas, que entonces a mucha gente le genera comodidad, pero realmente yo no creo que el género influya en nuestro ser profesional, para nada, simplemente es eso con quien me voy a sentir más cómoda y a veces me sorprendo porque a mí me ha pasado de varones que además yo, bueno, como me dedico específicamente a género y ciertas cosas de varones que llegan medio como temerosos, ¿no? A la terapia y después la verdad es que logramos construir un espacio maravilloso, a mí me aporta un montón, a ver, del otro lado también se aprende mucho, yo soy una eterna agradecida, mis pacientes son el lugar más rico, ¿viste? O sea, se aprenden lo que nunca los libros se van a dar, entonces está buenísimo eso, como desprendernos de prejuicios a la hora de elegir, que sea más intuitivo, ¿viste? Tal cual, si, voy por ahí, total después puedo cambiar. Tal cual, Vane, siempre es un gusto charlar con vos, ¿cierto? Total, gracias Vane, te mandamos un beso enorme. Chao Vane. Gracias a ustedes, un placer. Gracias Vane. A disfrutar del feriado. Chao, chao.